Vamos al barrio obrera totalmente perdido aquí en Tegucigalpa La única cosa que nos dijo Pilar, nuestra guía de hoy es que tenemos que buscar la estación de policía y ella va a estar algo cerca de ella Vamos a ir preguntando para encontrar nuestra guía de hoy Pilar Aquí es el barrio obrera, verdad? No, allá Allá es el barrio obrera? Hola! Hola! El barrio obrera? El barrio Concepción, ¿no hay una estación de policía aquí? Sí! Las calles son bien locas aquí Tegucigalpa, mira la cantidad de tráfico Nos encontramos aquí en la calle Hola, ¿Usted es Pilar? Sí, es Rosa Ah, Rosa y Pilar, sí Puntémoslo acá? Sí No, yo me pongo aquí si quieres Ok! Motopaxi Bajando una cuesta un poco peligrosa pero aquí estamos Llegamos al barrio obrera Le golpeo con el carro Suerte que estoy flaco Nos acaban de golpear un taxi y ando para atrás al mototaxi Sí, mira! Se va de prófuga al taxi Se va! Gracias, bueno! Esta es la quebrada Esta es la quebrada, bueno! Esta es la quebrada de sapo Quebrada de sapo se llama? ¿Por qué se llama sapo? Así se llama, así le pusieron Oiga! Mira los tomates, mira! Aquí es el barrio obrera, parte de Comeyagüela, ¿verdad? Sí! Sí! Bueno, gracias! ¿Aquí tenemos un restaurante? No! Es una chiclera Chiclera ¿Y eso que es usted? Este es vinagre Vinagre? Como así? ¡Eso se ve brutal usted! Wow! ¿Crees que puedo probar un poquito del chile, del pingante? Eso mero jalapeño Me lo echo ahí ¿Tiene nombre ese vinagre? Sí, vinagre Vinagre obrera, mejor dicho Vinagre obrera Eso, vamos a ver ¿Y su nombre, disculpe? Alex Alex Aquí estamos con Don Alex Que me ha preparado algo muy peligroso Aquí del barrio obrera Tengo miedo usted ¿Está bien? Lo voy, lo voy De un solo De un solo Bueno, vámonos ¿Está bueno? Está muy bueno Puedo chupar un mango El barrio obrera, muy impactante Hasta el momento Ok Me está calmando un poco el dulce Verdad Sí, muchas gracias ¿Cuánto lo debo, amigo? Nada En serio? Nada, nada Gracias hermano Buen día, gracias Tenemos el cementerio Sí, vamos a ver El muro y... Wow! Sí, aquí está todo el cementerio Tiene alguien conocido que está enterrado aquí usted? Uy, sí Sí, bastante Don Israel puede contarnos sobre el barrio obrera La mayoría de las personas en que trabajan Son obreros me imagino Por eso se dice barrio obrera Sí, son obreros Y somos de poco escasez de dinero Con mucho orgullo y mucho placer Más de 50 años de estar viviendo en estas viviendas acá Sí ¿Dónde es eso allá? Allí es parte de Bellavista Bellavista, otra colonia es? Sí Guamilito Guamilito y Bellavista Ya, ya, perfecto ¿Sabe que funciona esto? Sí Sí, funciona ¡Mira la vista toda Tegucigalpa! Deslizamiento Esto ¿Qué tiene aquí adentro? Un aparato para revisión de las... De las calles, del deslizamiento ¡Wow! Ahí hubo el deslizamiento y se caieron las casas En serio? Sí Y el muro se ha caído Sí, me dijeron qué cosa, verdad? Ahí vienen a tirar los muertos Sí, verdad? Y los tiran ¿Los tiran así? Sí. ¿Asesinatos o qué? Sí. ¿Cómo cuantos? Es que ya ni de cuenta ¿Cómo se siente la cuestión de seguridad en Tegucigalpa Últimamente este año? ¿Está mejor o peor? No, eso era lo peor Lo mismo Más peor Más peor No hombre Aquí los obreros en Tegucigalpa ¿Cuánto ganan al promedio al mes? Al mes ganan 10.000 10.000 lempiras al mes 400 dólares al mes ¿Esto está suficiente para vivir bien? No ¿Te gustó Shin Fujiyama? ¿Cómo está? Aquí estamos todo bien, gracias Sí, no sé si podemos entrar a ver aquí La situación del deslizamiento Permiso Aquí estamos con don Carlos Que vive aquí ¿Qué tal ese problema del deslizamiento en esta parte? Aquí tuvimos bastantes problemas Se le dio la casita Estuvimos rellenando este agujero Miren ahí todo Aquí había como 2 metros y medio de hondo para allá Un hoyo se formó Sí, correcto Y entonces Un derrumbe Unos amigos me han traído tierra rica Eso aquí Había un hoyo se iba llenando aquí Todo acá Wow Todo acá Porque aquí hubo descuido de las autoridades hondureñas En el concepto de las aguas negras Donde sale el excremento Sí En el cual este es un servidor Se metía ahí con las manos Miren Sacando todo ese excremento Eso es Miren aquí me hace falta La tengo de 20 miren Sí, tiene que ser de 30 miren Sí, tiene que ser de 30 miren Sí, porque yo miren que usted tiene unos pies bien grandes Sí ¿De dónde vienen los pies tan grandes usted? Mira vamos a comprar De Don Carlos Fue al norte Es para todos ¿Verdad? ¿Eh? 42 miren Sí, pues son muy grandes Sí hombre Pues sí, entonces es mío A mano le hizo todo eso Oiga podemos ver los brazos que tiene usted Sí, secos Pero chiquitos Pero fuertes Sí, aquí falta Aquí hay una hija mía Ah, la hija vive Ah, hola Ella es Ella es Hola La nieta Hola, dígale ¿Cómo se llama ella? Se llama Isabela Isabela Estamos entrando a una parte muy oscura ¿Puedes decir? Sí Sí, sí Wow Y este material es lámina Sí Estos cables son de luz, ¿verdad? ¿No cree que es un poco peligroso que haya un incendio? ¿No? Hace poco hubo un cortocircuito Porque todo eso, otra vez agarró fuego Sí Si usted venía por todos los alamos Estuviera jale con un palo Ah, sí, se agarró fuego entonces Porque no tenía cuchillas Sí, claro Permiso ¿Aquí quién vive Carlos? Aquí otra hija mía Ah, sí Que nos mete el agua Aunque sea muy pequeño el cuarto Yo miro que ella bien cuida con mucho amor Lo tiene bien organizado Correcto Y yo miro que ella es graduada, ¿verdad? Es graduada Es su hija Sí Todos mis hijos han graduado Con esfuerzo, con lucha, sudor en la frente Trabajando en construcciones, de ayudantes De todos mis usos, como dicen, ¿verdad? Ahí están los animalitos Wow, hola ¿Qué hay agua entonces aquí en el barrio Obrera? Agarrar agüita hay que desvelarse toda la noche Porque mire, así está el chulito Es muy pequeño Hay veces que hay agua y otras veces que no Solo viene dos veces a la semana Dos veces a la semana nada más Bueno, don Carlos muchas gracias por su tiempo Sí, bueno, gracias Es increíble el esfuerzo de don Carlos que vive aquí Trabajo muchos años por sus hijas Sí, aquí como puedes ver muchos obreros Un país se levanta por la obra de los obreros Pilar, cómo está la pierna? Qué subida, no? Sí Pilar, aproximadamente cuantas personas vive en el barrio Obrera? De 5 mil a 6 mil personas 5 o 6 mil personas, sí es grande Alguien nos está invitando a ver allá Vamos a ver qué tal Por internet no me viene En el barrio me di una concesión Eso sí, sí, sí Wow Sí, pero ahorita Esperante vos Hola, hola Hoy está cocinando, qué rico Buenas, buenas Buenas, buenas Wow, qué grande aquí Buenas, buenas, buenas Hola ¿Qué lo vendo? Sí, cuánto? 300 300, 200, está bien? No Está muy caro, está muy bien Oye, aquí sí hay agua, no? Está bueno, sí Sí Te vas a bañar? Sí Ya me bañó hoy Saludos a los amigos de Japón Sí ¿Cómo dice Honduras en Japón? Honduras ¿Lo mismo? Sí, algo así ¿Le digo los números del 1 al 10 en japonés? Sí, sí, dale Ichi, Ni, San, Chi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Siu ¡Espap! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Hoy me encontré en otro paisano, aquí en otro japonés, aquí en Marrio Obrera Lo voy a llevar entonces Lleves en Japón Habla japonés Sí, hombre Bueno amigos, sí, muchas gracias, sí, ya saben Ahí nos vemos en el canal de Chimpu Yama japonés en Honduras, sí? Bueno, bueno, bueno Hola ¿Crees que puedo probar una tortilla? Sí, hombre Bueno, vamos a ver qué tal la tortilla Estamos en la tortillería, bendición de Dios ¡Wow! Vamos a coger que calienta ¡Ay, ay, ay! Me quemo la mano Pero así caliente me lo como así, sí? Sí Bueno, pues vamos a ver ¡Mmm! ¡Qué bueno eso! Está buenísimo usted Mira, hecho a mano, mira Axel ¿Cómo lo hace? Oye, ¿crees que puedo probar esa técnica? Vamos a ver cómo es No, es duro Más No tengo fuerza, será Será que no funcione esto? ¿Porque esto no sirve usted? Así ve Así ve ¡Wow! Tiene más levantado algo lindo Sí, lo dice ella ¿Y ahora? ¿Se lo colocan aquí? No No, no, es plástico o no? Está quemando Está quemando, está quemando Ahí ching, y dile ¿Así? Ajá, y ahí Ahí Uy, yo veo que ese comal no está muy bueno Fija así como lo agarra el de la tortilla ese comal Sí Aquí estamos en la escuela José Ascona, Colonia Guamelito Gracias, con permiso Sí Sí ¿Aquí cuántos alumnos estudian aquí? Serían unos 200 200 alumnos Sí, 100 por la mañana y 100 por la tarde Sí ¿Usted estudia aquí? Yo estudié aquí Sí Hay una cama y todo, mira El señor vive aquí, oh ya, aquí cuida Sí Ahí pasa la quebrada cuando se rebalza sin vuelta acá Sí Mira ese gran hoyo ahí arriba Axel, ese techo está mal ¿Todo eso inunda hasta aquí? No reciben ayuda Nada de ayuda No reciben ayuda de nadie Aquí lo que hacía, yo aquí tuve a mis hijos en la escuela Sí En esa escuela y lo que hacía es que hacían Recolgaban dinero, actividades Para poder ir comprando lo poco que necesitaba la escuela Y metían ladrones a robar los pupitres Sí Hola ¿Qué vende? ¿Qué vende usted? Me acuerdo Que tengo hambre ¿Cuánto vale? 60 Sí ¿Puedo ver qué tiene? Uy, completo no? Sí, costilla, arroz, frijoles Sí ¿Cuál es la diferencia? Es que esta vale 30 lempiras y esta vale 60 Ah bueno, voy a comprar esta ahorita ¿Cómo se llama usted? Gracie Vamos a ver, wow que viene a casa a casa vendiendo estos deliciosos almuerzos 30 lempiras en serio? Sí Qué increíble ¿Cuánto tiempo lleva de estar cocinando los almuerzos, Gracie? Ya tiempito, mi hermana ¿Varios años ya? Wow, carne de cerdo con tomás, queso es muy rico, se ve muy rica Vamos a ver qué tal Qué rico Wow Algún esposo está alegre, ¿verdad? Me imagino Qué cocina tan rica Y hoy para dónde camina? Para el mercado Para el mercado, wow que lejos, ¿no? Todo eso camina? Sí Tienes que ir a Japón a vender eso, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Nos vamos para Japón? 100% recomendado Catracho 100% Catracho Ahora va Axel también, agarró el hambre Axel lo ha estado grabando todo el día Wow, todo eso huele un solo Qué hambre de Axel Cómo es? Cómo es? De 0 a 100, ¿cuánto Axel? 100% Mucho gusto Buenas tardes Pase adelante Mario, ¿qué pasó a la casa? Pues fíjense que hace como 3 semanas, yo creo que fue por la lluvia que se vino para allá Oiga Mario, yo miro que usted lee bastante Ah, bastante, sí Soy bastante lector Cuéntanos de ese libro don Mario Ah, este cuenta de cuando él era un retrogrado Cuando era expulsado de las escuelas Soy maestro de inglés Pero como usted sabe con toda esta pandemia de 2 años sin trabajar Pero Mario, como que tipo de cosas costura aquí? Bueno aquí por lo general esto es para calzado nada más Calzado? Cuero Cuero Cuántas lempiras puede ganar arreglando un zapato? Se cobran 180 o 200 lempiras cuando van a arreglar un zapato Sí Uy hermano soy tu fan En serio hermano? Y que está comiendo ahí? Que rico usted Usted con arroz, la vamos a calentar Mucho gusto Sí, esto de paletas que es? Vende paletas? Sí Puedo comprar uno? Claro Cuánto vale? 6 6? Bueno A donde? Hermano, vámonos, me está hablando alguien Venga Mucho gusto papi Saludos a los amigos de Japón Saludos a todos los puteros Saludos a todos los puteros Yo soy motorista de aquí de Tegucigalpa No se mueven No se mueven Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ganar mucho gusto Sí Gracias, gracias Bueno vamos con el Tutti y Frutti Sí Voy Allá? Ahí está el otro Ahí está el otro Saludos, saludos Que rica la Tutti y Frutti No tengo tiempo para comer Pilar, aquí seguro que uno puede caminar tranquilo No hay Sí, han acompañado Con alguien como a mí Sí Ok, ahora si yo hubiera entrado solo Ahí sí, ahí me pelan Sí Sí Aquí estamos ya en Sipiles Sipiles? Hola! Vengo de Japón a conocer Honduras Muy bien Sí Muy bien Pero aquí es casa o el restaurante? Sí, aquí vende por aquí ¿Por qué hay tantos buses aquí? Aquí es una estación de bus Hola Hola Qué macizo Aquí arreglan Aquí arreglan ¿Cuál es su nombre? Alex Alex Oiga, esto era una silla usada Sí Y ahora está convirtiéndole como en nuevo otra vez Vamos a hacer nueva ¿Y después qué pone? Esponja nueva ¿Usted reparó esto? Mira como con la cabulla Sí Qué original con cabulla, lo ha hecho todo a mano Y se puede seleccionar los clientes Sí De estos colores ¿Cómo aprendió a hacer todo esto usted? Con mi papá, mi papá me enseñó Su papá se enseñó ¿Algún mensaje a su papá? ¿Ah? No, que gracias ahí por la educación y todo Aquí se llama Chiberito Sí, Chiberito ¿Qué significa Chiberito? Aquí se llama personal Bonito Para arriba No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eso da tristeza ver tantas personas que están enfermas por alcoholismo Ahí prácticamente botadas en las calles Muchas personas ¿Para dónde van ustedes ahorita? A vender en mercado ¿Qué van a vender? Cafecito, papá Bueno, muchas gracias Gracias, gracias Bueno, adiós, saludos Pesa eso Cuidado mis amores Cuidado Cuidado ¿Cuánto pesa uno de esos, amigo? Doscientas libras Doscientas libras Doscientas libras ¿Crees que puedo probar? Vamos a ver Pruebe Pero no me vas a matar, verdad? Por favor Dale, dale, dale A ver A ver Salga No, así como lo que está poniendo está bien Alambre Como quieras Como quieras No, no, no No, dale Ahí puede una niña que está jalando ahí ¿Qué es? Dele Se le va a dar el corazón por abajo Se le va a dar el corazón por abajo No, ya no Qué bueno, usted lo hace eso en serio ¿Puedo ver cómo hace? ¿Peligroso esto? Tanto Tanto Por abajo Después con la parte de camiseta Para mí Así es Podemos ver cómo es Wow Wow Bien Buen Bueno, vamos a ver si podemos seguir Bueno, muchas gracias Que mis respetos Gracias Sí Pobre señor Se perdió Acaba de caer unos productos De este señor que anda vendiendo Vamos a apoyarle Con nuestras panzas ¿Puedes comprar un donut? Sí ¿Cuánto vale? Diez Diez Sí M2 por favor Oiga, usted cuántos años tiene de estar vendiendo donuts? Hoy comencé ¿Hoy comenzó? Sí ¿Y hoy es su primer día? Sí Wow, y cómo es la sensación de vender? ¿Usted no está nervioso? No, no, no Sí, con razón Estaba cayendo los productos Sí, es que lo que pasa es que esta papada cuando camina uno Sí, se abre Sí, se abre Mira esta puerta que se abrió Sí Y se caían los productos de él Así es Hoy es su primer día ¿Y ayer en qué trabajaba entonces? Ayer vendía otra cosa ¿Qué vendía? Vendía agua, mascarillas ¿Quién hace estos donuts? ¿Dónde los producen? Allá en la tienda ¿En la tienda? Sí, en la panadería No, aquí no van a hacer el trabajo Ah, ya sí Con mi abuela Siento como un niño Hacer algo nuevo Sí Claro Bueno, ¿y cuál es su nombre? El Dilberto Estamos con Dilberto Gran emprendedor Primer día de trabajo Así que en la vida No importa cuantos años tenemos No importa si somos jóvenes, cifotes O señores como nosotros Siempre es la hora para emprender Es el donut Cuidado que no se vende ese donut Porque es lo que cayó, ¿verdad? No, ya me la voy a comer ¿Se puso otra vez la donut que se cayó? Sí No, usted no se debe comer eso ¿Se puede enfermar usted? No ¿Si lo va a comer? Sí Bueno pues Vamos a probar la donut Esto creo que no es la donut que se cayó al suelo Sí, está limpio Está limpio Gran experiencia Con nuevas amistades Así que muchas gracias por ver el video de hoy Adiós Goodbye y Sayonara